Hoy estamos aquí, mire, hay varias elecciones emblemáticas en Guanajuato en este momento. La de León, por supuesto, otra es la de Celaya. Todas son importantes, pero en estas se juegan cosas, en especial por la situación de la ciudad, por lo que está planteando su electorado y por los protagonistas en cada una de ellas. Por eso es un gusto tener hoy aquí a Juan Jesús Martínez, el candidato del PRD a la presidencia municipal de Celaya, precisamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, Hernando. Muchas gracias, Zona Franca, por tu espacio. Oye, bueno, y gracias por venir desde allá, que sabemos que la campaña ocupa mucho tiempo y de repente andar en carretera distrae. Juan Jesús, tenemos una impresión general de Celaya, lo platicaba ayer con tu compañero candidato a la Diputación Federal, Marco Gagiola, de que de alguna manera es una ciudad que se ha mantenido mucho tiempo con un grave problema de inseguridad y que ni para atrás ni para adelante, por más que las autoridades lo digan, ni proyectos escudos, ni correr a la mitad de los policías y contratar a otros, parece estar resolviendo el problema. Tú vas por la alcaldía, es una cuestión prioritaria para un aspirante a gobernar la ciudad. ¿Cómo estás viendo este problema? ¿Qué te dice la gente del mismo? ¿Y qué soluciones plantearías desde la óptica ferredista? Claro, claro. Muchas gracias. En efecto, en efecto, Celaya vive y está ubicado dentro de las 33 ciudades o municipios con mayor grado de inseguridad pública en el país. Esto es algo importante y a nivel estatal no es la excepción porque ubica en el primer lugar, prácticamente de acuerdo al índice delictivo y de acuerdo a la estadística del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Es lamentable porque el discurso gubernamental es hoy Celaya vive su mejor momento y estamos de acuerdo en que no es así. De manera muy breve te platico que consultando las cifras con el apoyo y la atención que han tenido con un servidor, el Secretariado General de Seguridad Pública Federal y cotejándolas con las que tenemos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Celaya hoy, después de la muy polémica creación de una Secretaría de Seguridad Pública Municipal que tiene a su cargo la Dirección General de Policía de Tránsito y Vialidad y de Protección Civil y Bomberos, hoy tenemos un aumento del 2011 a la fecha de al menos 127 por ciento en el índice delictivo en relación a delitos del fuero común como robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocio, robo de vehículo, pero lo peor del caso es que esto con o sin violencia, es decir, no hemos podido ir más allá. Y creo yo que aquí de fondo lo más interesante es el hecho de saber que el 60 por ciento o poco más de estas causas delictivas sin duda es todas aquellas del fuero común, es decir, creo que es un reflejo muy lamentable, muy triste, que le duele a Celaya enormemente de delitos relacionados con la pobreza, con la marginación, con la miseria, con la falta de oportunidades. Es cierto que Celaya hoy tiene más empleos, sería muy tonto negarlo. ¿Han llegado inversiones importantes? Han llegado inversiones importantes, pero creo que hoy el reto es no convertir a Celaya en un corredor de miseria, en un corredor de obreros, no porque el ser obrero sea malo, el trabajo dignifica a cualquier ser humano sin duda. Pero la gente necesita más opciones. Pero la gente necesita más opciones y la gente necesita trabajos dignos, donde el promedio más o menos es entre 75 y 100 pesos al día ya netos. Es que el político luego te vende que está trayendo empleos y a veces más bien lo que está haciendo es ofertar mano de obra barata a estas grandes empresas, que son los ópticos, y esa es la preocupación de un servidor, de la gente que me acompaña en este gran proyecto, y sobre todo el Partido de la Revolución Democrática, que hoy hemos decidido ser un proyecto propositivo, amable, cercano, digamos ciudadanizado, tanta ciudadanía como sea posible y tan poquito aspecto de gobierno como sea necesario. Estamos convencidos de que… Repite, es una filosofía que puso de moda el PAN en los años noventas aquí con Carlos Medina Plasencia. Carlos Medina Plasencia y bien seguido además, creo yo, por el exgobernador Romero Higgs, y creo que es algo muy cierto, que lamentablemente no han podido llevar a cabo ellos aún estando dentro de sus principios. Estamos convencidos que lo bueno en el gobierno, porque yo fui servidor público del gobierno PANista durante 12 años, y estoy muy agradecido con quien me dio esa oportunidad de servir a los… ¿Dónde trabajaste? En la Secretaría de Salud, con el doctor Ramírez Barba y con Juan Carlos Romero y en el sexenio del gobernador Oliva. Y como servidor público aprendí mucho, estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio el gobierno estatal de poder servir a Salamanca, Jaral, Valle de Santiago, Uriangato, Moroleón, Yuriria, Salvatierra, Cámbaro y después en la zona de Celaya y la región Lajabajío como jefe de jurisdicción sanitaria. Y bueno, eso para mí es un orgullo, porque como servidor público no me ufano de mis éxitos, agradezco la oportunidad, agradezco el trabajo, agradezco las grandes enseñanzas, pero también debemos de buscar la congruencia y la coherencia con lo que hacemos y con lo que pensamos y con lo que decimos. Y por eso la retomo, y la retomo porque estamos seguros de que hoy la única manera de abatir esa gran amenaza para una elección intermedia, con un sistema político mexicano desquebrajado, sin confianza en los políticos. Los partidos en crisis. Con los partidos en profunda crisis, con mucha razón. El que el partido de la Revolución Democrática se haya abierto de manera plena y haya aceptado una candidatura externa porque tu servidor no milita en ningún partido. Creo que es muy admirable y yo le agradezco mucho al partido por esas circunstancias. Podría haber dos ópticas aquí también. Los partidos ya tienen que recurrir a la sociedad porque se han quedado sin opciones. Exactamente. Entonces ese es el gran reto. ¿Cómo hacer que los grandes gurús de la cuestión electoral hablan de que no tendremos una más menos 38 a 41 por ciento de participación? En Celaya el histórico, si mal no estoy, anda entre el 40 y el 42 por ciento en una elección intermedia, el histórico más bajo. Entonces yo creo que el reto es ese. ¿Cómo hacer para acercarnos a la gente, para generar confianza? Que creo que la única manera es escuchar y trabajar. ¿Qué te dicen en la campaña los ciudadanos? ¿Qué te dicen cuando sabes que vas del PRD, que eres un exfuncionario de un gobierno panista, un médico, según deduzco? Sí. Con sus problemas. ¿Qué te plantean? ¿Todavía habrá una solución en los políticos? ¿Todavía habrá una opción? Fíjate que tengo el honor, Hernando, de haber sido parte de un par de asociaciones civiles en el Estado, la Red Ciudadana Apoyocial en Salud y del Observatorio Ciudadano Laja Bajío, en donde como asociaciones civiles soy presidente, fundador honorario y consejero permanente. Y esto me ha permitido, además de mi vocación profesional como médico, estar cercano a Clubes de León de la República Mexicana, Rotary International y, bueno, el haber podido trabajar en asesorías y consultorías para el Congreso de la Unión, el Senado, el Congreso del Estado. De alguna manera, siempre estar muy cerca de la gente, escuchándolos. Tengo una profunda confianza con la gran mayoría de las 65 comunidades de Celaya, porque llevamos trabajando de esta manera más de 12 años, en donde de manera… Primero, pues era mi obligación como servidor público, el pueblo era mi patrón y tenía que trabajar con él y siempre hemos logrado ser un interlocutor válido, independientemente de las banderas políticas, para poner a la salud y al desarrollo social en el lugar, en la justa medida de las necesidades de las comunidades. Falta mucho por hacer, sin duda. El problema es… Cuando la gente te recuerda como servidor público… Así es. Y entonces te ven como una opción para que ayudes a arreglar ahora otros problemas. Exactamente. Y creo que eso… No, no me has dicho todavía qué te dicen. ¿Cómo te reciben? Nos reciben muy bien. Nos reciben primero, ya no encontrando a un PRD de lucha, de medio rudón en ese sentido, con miles de expresiones, sino a un PRD de juventud, con profesionistas, con profesionales, con gente trabajadora, que vive de su trabajo día con día de manera mediática, pero también con mucho impacto en cada uno de sus ámbitos de acción, en el diario qué hacer. Esto les agrada mucho. Un PRD de propuesta. Hoy hemos iniciado el día con una rueda de prensa muy temprano, con todos los medios celayenses y regionales y estatales ahí presentes en Celaya, donde hacemos una convocatoria a todos los candidatos a la presidencia municipal de las diversas fuerzas políticas a integrar un plan de gobierno único 2015-2018, que quede listo y integrado a través de Clubes de Leones del Distrito B5, que tiene 69 años de servicio en Celaya, para que con toda esta experiencia que ellas tienen en el servicio lo integren, lo editen con las ocho propuestas hoy presentes en la candidatura a la presidencia municipal y que lo pongamos a resguardo en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y si entonces el día que reciba la constancia de mayoría el ganador, quien gane la confianza de los electores, así espero que sea, y no quien más le apueste, desde el punto de vista monetario, que es a lo que nos enfrentamos hoy. ¿Y ahorita platicamos de eso? Exactamente. Tenga verdaderamente una propuesta de las diez entidades políticas que participan, agrupadas en ocho proyectos. ¿Y lo han aceptado tus contendientes? Vamos a esperar, yo espero que sí, tendremos que mostrar. Hoy la gente necesita madurez política, una madurez democrática muy profunda, un gran compromiso para con ellos mismos y creo que sería la mejor muestra de civilidad y de que lo único que nos interesa es que el 7 de junio gane Celaya y que ganen los celayenses y que juntos podemos hacerlo sin importar nuestras ópticas, que entiendo que sean distintas, pero la problemática es compartida y coincidimos. Desde fuera, Juan Jesús, observamos la contienda polarizada. Sí. Y bueno, polarizada raramente entre dos personajes con raíces panistas, como es Fernando Sagún, Fernando Bribiesca Sagún y Ramón Lemus, ¿no? ¿Se están haciendo ustedes un lugar en la contienda? ¿Han estado creciendo en preferencias? ¿Puede ser una elección que no se dirime entre estas dos opciones? Fíjate, Arnoldo, que es muy interesante lo que me comentas. Pues yo les hago metafóricamente, por supuesto, un ejemplo de los estadios de fútbol, soy un apasionado al fútbol, cuando ya van a salir a… No, son de que los toros andan de capa caída. Sí, exactamente. Les digo, cuando abren los túneles para regresar al vestido, en el medio tiempo o al término del partido, yo veo a un PRI de este lado y a un PAN de este lado derrochando dinero, derrochando caprichos de mamá o derrochando caprichos de familia y un sinfín de interés atrás. Y un PAN polarizado por… pareciera que hoy el PRD le heredó todas sus tribus al PAN en Celaya. Y entonces hay un choque de intereses enorme, grotesco entre ellos, con un muy escaso liderazgo, aunque reconozco la gran capacidad moral y personal del señor Ramón Lemus como académico. Creo que el damnificado pudiera ser él, en todo caso, y le tengo una estima desde hace mucho tiempo. Pero les digo yo a nuestro equipo, tenemos que, primero, no ver por arriba todo lo que se están aventando y todo lo que se están… lo que pasa arriba de ese público. Sí se ha enrarecido la campeona. Sí, claro. Vámonos, despacito, como si fuéramos haciendo acuaeróbics, poco a poquito, sin dejar de avanzar. Pero el tener poco dinero de prerrogativa, porque no rebasa los 180 mil pesos menos IVA. No pensé que hoy las campañas políticas grabaran, pero hasta eso cuesta. Es una industria, lo sé. Pero fíjate que vamos caminando despacito, con pasos sólidos, muy respetuosos de la dignidad de la persona, sin lucrar con su necesidad, con su pobreza, con su marginación, con su engaño de 58 años en Celaya, gobernado por dos partidos hegemónicos y 18 ya casi de blanquiazules. Y creo que esto nos ha permitido, al menos encuestas que no son incluso nuestras, que de alguna manera han llegado a nuestras manos, nos permiten haber iniciado con un bajo puntaje preferencia electoral. Y hoy estamos prácticamente en la lectura de un terciamiento de la distribución, de la intención del voto, situación que es plenamente interesante y más escuchándolo de nuestros adversarios. El tema priviesca. No es un candidato prista, es un candidato externo. Ayer vino Ivonne Ortega a pedirles un poco a los pristas que apoyen a sus candidatos ciudadanos, que es el caso de Córdoba, aquí en León y de Fernando de Celaya. Así es. ¿También hay tribus ahí en esa candidatura, en la coalición? Creo que le han hecho mucho daño al partido, al revolucionario institucional, que finalmente es quien el grande, quien lo arropa. En Celaya hay una profunda y lamentable división porque también tenemos amigos en ese lado y hay gente muy valiosa, yo creo que en todos los proyectos. Y sí lograron una ruptura interna por apostarle a un capricho, creo yo. Bueno, pues muy bien, te vamos a desear mucha suerte y esperar noticias de Celaya, a ver cómo pasan las cosas, ya falta poco tiempo. Claro que sí. Y bueno, ojalá que todo vaya muy bien para tu proyecto. Cerraremos con todo, te agradezco mucho y nuestra gente podrá estar segura de que tendremos que sumar siempre y la resta y la división no son ecuaciones en las que estemos involucrados y que seguiremos trabajando para que juntos podamos construir, incluso con todas las fuerzas, un estupendo proyecto para Celaya, sin importar el color. De hecho, no pondremos un gabinete perredista, ser un gabinete plural, con todas las fuerzas, con los mejores y las mejores celayenses, para que verdaderamente podamos buscar o aspirar a ciudadanizar el gobierno. Y hay que estar atentos por si te aceptan tu propuesta. Por supuesto, estaremos muy atentos. Este plan único conformado a través de los proyectos y las propuestas de todos, ¿no? Así es. Ojalá que así sea en favor de los celayenses. ¿El debate ya fue? El debate tuvimos uno. Lamentablemente, el Instituto Electoral quería hacer un único debate en León en próximas fechas. Está todavía programado. O sea, que vinieron ustedes a León. Y vendremos. Sin embargo, existe el consenso entre los ocho candidatos hoy en día de que no queremos que sea ya. Tu servidor, al menos firmamos todos un pacto, pero yo sí estaremos aquí en atención a ese pacto de civilidad, que no creo que haya sido necesario, puesto que hay que hacer valer la ley y no un pacto. Pero sí tuvimos el apoyo del empresariado y el acuerdo entre los ocho. Y logramos hacer un formato muy acartonado, muy aflojerado. Donde callaron al candidato del PT. Donde callaron al candidato del PT, además. Pero además de todo, fíjate que donde no hubo una libertad, donde no hubo una transmisión en vivo, donde no hubo una cobertura, que tampoco habrá desde el Canal 4. Me queda muy claro porque no tiene la cobertura. Mucho deja que decir todavía esta cuestión. Sin duda. Y yo no quisiera pensar, no quisiera ser tan mal pensado como pensar que esto es para que los celayenses no escuchen la propuesta de quienes mayoritean, al menos con el dinero, la contienda en teoría. ¿Hay riesgo, por ejemplo, y eres el primero que se lo pregunto, de que se presenten denuncias por exceder topes de campaña contra otros partidos políticos? De nuestra parte no lo creo. De nuestra parte no lo creo. Mi equipo y tu servidor estamos convencidos de que hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer y que quede en la conciencia de cada quien. Pero lo que sí tenemos que asegurarnos es... ¿No hay que usar la ley? Ah, no, sí, claro. O sea, también no seremos omisos de las violaciones. Pero sin duda ha sido violada. Es un gobernador del Estado que vive prácticamente en Celaya, que en menos de 10 días la ha visitado por lo menos tres, que ha inaugurado un sinfren de obras, donde hay filtraciones de oficios directamente en la coordinación de giras y eventos del gobernador, donde le piden a los delegados, a los jefes de colonia, que si les preguntan los medios no digan nada, que ellos lo invitaron, que le prometen esto, que le prometen lo otro. Una falta de respeto profunda a la dignidad de la persona. Está en campaña del Márquez. Sin duda está en campaña nuestro gobernador, lamentablemente. Y por otro lado también recibimos a la señora Margarita Zavala, a quien respeto y admiro también en lo personal el lunes pasado y ayer de su esposo Calderón, presidente en algún momento de no todos los mexicanos, si me atrevo a decirlo. Y están preocupados. No sé qué les preocupe en demasía. Sé que llevan mucho tiempo gobernando. Sé que hoy de quedarte sin chamba, después de haber estado 18 años en la dinámica, tendría que ser aterrorizante. Ya les pasó el león. Exactamente. Y creo que si les preocupa. Les preocupa demasiado. Pero yo espero que los ciudadanos… No espero, estoy seguro. Tenemos una gran capacidad, hemos evolucionado y tenemos que tomar una decisión sensata en beneficio de nuestras familias y su bienestar. Muy bien. Un placer de verdad platicar contigo. El gusto es mío. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Jesús Martínez, candidato del PRD en Celaya, la presidencia municipal. Continuamos. Gracias. Gracias.